hola que tal mis queridas amigas y amigos una vez más hoy vamos a hacer unas nuggets de calabacitas aquí tengo lo que es un kilo de calabacitas ya están lavadas le vamos a quitar lo que es las orillas de cada lado de esta manera y las vamos a ir rayando así es que espero y vean paso a paso este vídeo que a mí me encanta este tipo de comidas y bueno pues las vamos a rayar con el rayador de la parte grande de los hoyitos de la parte grande así es que vamos a hacer con todas las calabacitas lo mismo así es que empecemos esta nuestra calabaza rallada la vamos a hacer a un lado bueno también quiero mencionarles que vamos a ocupar lo que es la mitad de una cebolla finamente picada dos ajitos que ya tengo aquí si lo tienen en polvo mucho mejor pero bueno yo casi no lo uso verdad lo uso mejor lo natural también vamos a ocupar lo que es más o menos un puño de harina de trigo un puño de pan molido sal al gusto que ya tenemos aquí también y bueno también vamos a ocupar un poco de queso rallado de que ustedes deseen yo voy a ocupar manchego pero en este caso no me lo trajeron lo que es rallado y lo voy a picar me lo trajeron entero y también vamos a echar un poquito de pimienta molida al gusto así es que bueno pues vamos a picar el queso para así incrustarlo en lo que es la calabacita ya rallada compre aquí es un cuartito solamente de queso manchego ustedes pueden elegir el que deseen solamente que gratine para que les sepa mucho mejor verdad pero vamos a poner lo que es el queso en un recipiente bueno vamos a echar lo que es el queso integrarlo a lo que es nuestras calabacitas ralladas vamos a echarle lo que es también el pan lo que es la cebolla lo que es la harina de trigo y la sal va a ser al gusto bueno vamos a revolver también le vamos a echar lo que es la pimienta molida por acá la tengo y le vamos a echar también lo que es dos huevos enteros los huevos se los voy a echar enteros bueno y ahora si vamos a revolver muy bien y esta calabacita rinde demasiado esto es como para de 6 a 7 personas para que coman muy bien ya lo pueden hacer en caldillo en salsa como ustedes quieran pero esto yo lo voy a hacer seco ya que mañana el día de mañana voy a salir a un a un campo para ir a disfrutar para que les grabe también ese video y bueno pues vamos a llevarnos un poquito de de estas nuggets de calabacitas además son muy riquísimas que estoy segura que les va a encantar vamos a revolver muy bien también vamos a poner lo que es una una sartén con suficiente aceite para poder freír lo que son nuestras nuggets pero también vamos a pasarla por otras dos dos huevos otros dos huevos también vamos a ocupar lo que es harina de trigo y lo que es pan molido para seguir pasando lo que son nuestros nuggets listos todos nuestros ingredientes ahora lo que voy a hacer es meterlo por 10 minutos más o menos a la nevera y después continuamos bueno lo que la calabacita está en la nevera vamos a aprovechar para acomodar como vamos a ir haciendo nuestros nuggets mientras voy a partir lo que es un huevo y lo voy a batir muy bien se me olvidó comentarles que si les hace falta de echarle pan o harina de trigo a lo que es nuestra mezcla le pueden echar ya que lo que es la calabacita pues suelta mucha agua verdad lo que queremos es una pasta homógena para así poder amoldarnos y hacer los nubes bueno vamos a batir muy bien lo que es este huevo y ya vamos a sacar lo que es nuestra calabacita de la nevera estas calabacitas salidas de la nevera ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar una porción con mi mano de esta manera la voy a moldar y la vamos a pasar primero por la harina de trigo de esta manera la moldamos la pasamos por el huevo que ya tenemos aquí aquí eché solamente un huevo pero en si van a ser dos para que quede para que pues en si quede bien verdad porque se les va a acabar muy rápido después de aquí la vamos a pasar a lo que es el pan molido que ya tengo aquí y así vamos a hacer con toda la mezcla le vamos a dar la forma que ustedes quieran en este caso yo las voy a hacer de esta manera ustedes las pueden hacer en tortitas como ustedes quieran le voy a volver a pasar otra vez nuevamente el pan para que se empape bien de pan y quede lista de esta manera recuerden que ya tenemos lo que es un sartén calentando con aceite el suficiente lo estoy ya el aceite y el sartén lo tengo a fuego medio bueno de esta manera lo dejamos y los vamos a ir apartando aquí así vamos a hacer con todo gracias 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 por ver el video. Ya que tengamos varias de nuestras nuggets, las vamos a ir echando muy despacio. Tengan cuidado de no quemarse. Recuerden que este ya está caliente. Lo que voy a hacer primero mejor, para que no nos vaya a brincar el aceite, yo voy a ocupar lo que es el volteador de esta manera para evitar mejor las quemaduras, ¿verdad? En este sartén voy a echar lo que son dos, ya que son las que me caben. Ustedes si tienen un recipiente más grande, pues ocúpelo para echar varias, ¿verdad? Pero miren, como ven, ya está el aceite bien caliente. Solamente hay que tener cuidado de irlas volteando para que no se nos vayan a quemar. Queremos un doradito rico, ¿verdad? Y un volteador, con mucho cuidado. Vamos a ir checando que no se nos vayan quemando. Estoy seguro que a veces a los niños que les dan verduras no les gustan, ¿verdad? Pero en este caso no se van a dar ni cuenta que es y las van a comer. Y estoy segura que les van a encantar. Vamos a esperar para sacarlas. Vamos a ponerlas en un plato con un papel absorbente para así quitarles la grasa. Así es que, bueno, vamos a hacer con todas nuestras nuggets la misma manera. Listas nuestras nuggets ya conscientes, las vamos a ir retirando. Y miren qué bonito color han agarrado. Las vamos retirando en un plato. Y vamos a echar más. Listas nuestras nuggets. Me han salido 20, así es que vamos a probarlas. Bueno, vamos a abrir una de nuestras nuggets para que vean cómo quedaron. Miren, ¿a poco no se antoja el queso derretido por dentro? Y miren, qué delicia. Bueno, pues yo soy Fantasías Marce. Recuerden que nos vemos en el próximo video. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!